Este libro tiene una cosa como distinta a todos los otros, y es que yo por primera vez participo como integrante dentro de los talleres, que son los que sacan la información, digamos, y el título tiene que ver con que yo me río de mi apellido, digamos, y de mí, porque yo hice oídos sordos frente a un montón de síntomas que mi cuerpo me estaba mostrando, no solamente mi cuerpo, sino que mi estado anímico también, y yo además tenía como media parada dos investigaciones, una acerca del tema del silencio y otra acerca del estrés, y cuando me pasa esto de que me enfermo y que no me doy cuenta, y que viene un síntoma tras otro, y yo como, además estúpida, porque yo me sentía que estaba haciendo tan bien la pega, porque había, no sé, pues tenía derrame en los ojos, entonces iba al oftalmólogo, como que sentía que me estaba haciendo súper cargo, digamos, sin entender nada. Pero tampoco la medicina actual te ayuda en nada, porque efectivamente el oftalmólogo me vio el ojo, digamos, y no me vio nada más, ni tampoco me preguntó nada más. Después tuve arritmias cardíacas, entonces partí al cardiólogo, Holter, test de esfuerzo y cuánta brutalidad hay, y también me vieron solo el corazón, hasta que parto como con un sangramiento muy fuerte, tres meses, donde mi ginecóloga y amiga y sabia doctora, ella muy ingenuamente me dice, a ver, y cuéntame cómo has estado, porque te noto rara, me dice ella, me conoce hace miles de años, y yo con una ingenuidad y una estupidez de cuatro años empiezo a explicarle más o menos la secuencia. Y ella se aterra y me dice, pero tú estás muy mal. Y ahí recién yo hago como el link de mezclar todo esto y decir esto forma parte de algo mayor. Que el cuerpo me estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo a este ritmo de vida no te acompaño más, digamos. O sea, además es loco porque, bueno, después uno va madurando y entendiendo mejor el proceso, ¿no? Pero todos los síntomas tenían que ver con el tema sanguíneo. Era muy heavy eso. Que el remame de los ojos, el sangramiento, el tema cardíaco. O sea, de alguna manera todo me mostraba que me estaba reventando, digamos. Es como eso. Una alteración metabólica severa. Lo que antiguamente se llamaba también surmenat, según todo lo que hicimos después y revisamos después de un estrés que es como de cinco años acumulado, que yo no escuché y que objetivamente a raíz de eso el libro tiene ese título. Entonces yo ahí resucito, por llamar de alguna forma, aprovechando que estamos recién de eso, resucito las dos investigaciones dormidas que tenía, la del silencio y la del estrés. Y ese es el tema de fondo. Porque cuando uno mira la población chilena, mira que todos los centros de salud públicos y privados están repletos, todos colapsados, no necesariamente porque, indudablemente porque faltan especialistas y porque tienen que mejorar un montón de cosas, pero sobrepasa un poco eso. Uno empieza a darse cuenta que efectivamente somos un pueblo enfermo. Y no solamente por lo que estamos expresando con el cuerpo, sino que porque no somos capaces de darnos cuenta de dónde están nuestras causas de esas enfermedades y que tienen que ver con la ausencia de preguntas, con la no búsqueda del silencio, con el no hacerse cargo de las respuestas que cuando uno se pregunta uno tiene que reformular o readaptar cosas. Y yo siento ahí que en eso la investigación es un lindo aporte porque crea como una especie de aire entremedio entre síntoma y síntoma que es, a ver, pregúntate qué te está diciendo la jaqueca, el colon irritable. De hecho, había una mujer en uno de los talleres, bueno, tengo miles de casos, pero se me vino a la cabeza ahora, que partió diciendo, y perdónenme la poca académica de mi palabra, pero lo voy a decir textual como lo decía ella. Ella partió el taller diciendo, este colon de mierda, que lo tengo siempre inflamado y que me duele y que me caga el día. Y terminó el taller diciendo, pobre colon. Sí, es mi víctima el colon, porque pobre colon que no lo escucho y que no he tenido la capacidad de expresar todo lo que siento, que al final él me está mostrando que tengo que hacer una pausa. Lo ideal sería que uno se preguntara todos los días cómo estoy, digamos, y cómo me siento desde lo anímico, porque ahí es donde parten las primeras señales. O sea, si yo hago un retroceso hacia atrás en mi propia experiencia, claro, yo andaba llorona, de mechita, yo no soy para nada buena para enojarme, me cuesta mucho enojarme, en general me entristezco más por las cosas que me enojo, y andaba muy irritable, con mucha angustia, y claro, si yo hubiera podido codificar esos síntomas primero, probablemente no hubieran existido los corporales, o por lo menos si hubieran existido, hubieran existido en una magnitud bastante menos intensa. Yo creo que cuando llegan las enfermedades que efectivamente uno no puede evitar, yo tampoco lo pude hacer, yo creo que hay que preguntarse cuál es el mensaje que esa enfermedad me está atrayendo, porque en el fondo los órganos comunican cosas, y hay literatura maravillosa que habla de eso, de hecho yo la recomiendo dentro del mismo libro, como la enfermedad como camino y otras cosas, y otros más. Pero preguntarle a esa enfermedad como, a ver, como si fuera una especie de invitación, y de verdad yo terminé sintiendo, y me ha pasado por otras cosas después, que puedo dar fe de que funciona, digamos, yo terminé sintiendo que la enfermedad era una invitación, que yo podía aceptar o rechazar. Claro, por supuesto. Y que si yo aceptaba, me metía en un proceso que claramente no pasaba por la medicina tradicional, porque yo sentía que igual iba a terminar tomando antidepresivos sin estar deprimida, digamos, como esa consecuencia, y que implicaba además, que a mí me pasó muy fuertemente, de sentir que yo no me podía parar en un escenario en América Latina, como lo estoy haciendo 15 días al mes, por todo el mundo hispano. Háblale a alguien del estrés, digamos. Claro, a decirle, ey, llegué drogada, porque en realidad a mí no me resultó. O sea, todo lo que yo hablo de autocuidado, yo no fui capaz, o sea, lo podría haber dicho, pero sentía que tenía una responsabilidad también con lo que yo he hecho todos estos 30 años de profesión. Entonces, me tenía que parar por lo menos diciendo, me quedó la crema, no me escuché, pero hice un trabajo que me permitió descubrir ciertas cosas, y eso se los quiero contar. Claro, y que tiene que ver con la continua separatividad que la medicina ha hecho de nosotros. Yo siento que desde Aristóteles hacia acá, al principio se veía la salud como algo unificado, mente, cuerpo y alma, digamos. Y cada vez, como se ha ido tecnificando, y además a la medicina le conviene que así sea, porque así se mantiene los flujos económicos, pero obvio, y los laboratorios venden, ni la farmacia, o sea, es toda una industria a la que le conviene que el cuerpo sea visto distinto de la parte emocional, porque si yo regulé mi tema, o de repente, no sé, pues tengo la guata apretada, y me pregunto, y le pregunto a la guata, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con la guata apretada? Y la guata me dice, tengo miedo, y yo descubro que el miedo es porque tenía que volver a hacer prensa, que te estoy diciendo algo real, digamos, que tenía que volver de nuevo, como exponerme en un montón de cosas para contar lo que me había pasado. Claro, yo no tomé ni un medicamento, digamos. Entonces, no soy negocio. Claro, lo que pasa es que yo creo que nosotros, el ser humano, tiene un defecto que cuando tú lo decías en relación a lo de Bravo, que te escuchaba afuera del set. Ah, Claudio Bravo. Sí. La gente prejuzga antes de preguntar, digamos. Y ese es un talento que en Chile, además, está hiperdesarrollado. La gente no pregunta nada, simplemente etiqueta. Y por lo tanto, la gran mayoría de la gente que opina, eso tiene que ver con gente que nunca ha leído nada, ni ha estado nunca en una conferencia. De hecho, yo lo digo también en la entrevista en la cara, es que este último tiempo me ha pasado mucho más seguido que la gente se me acerca a pedirme disculpas en relación a los prejuicios que tenía de mí. Porque de verdad, las investigaciones son muy largas, duran cuatro años, me las financio yo. Yo no puedo tener auspiciadores porque perdería libertad y me gusta ser muy correcta en eso. Pido crédito a los bancos para poder pagar las investigaciones. Después, cuando los libros se venden, pago los créditos. O sea, está toda esta cosa de que yo soy comercial y que soy millonaria y que es tan fantasioso, tan tonto, que a la larga yo creo que uno tiene que responder a lo que uno hace y ser seria en el trabajo. Yo ya tengo 50 años, he demostrado que soy capaz de poder llegar a la gente. Afortunadamente, los libros además se están traduciendo a otros idiomas, al francés, al rumano, al italiano, al portugués. Con mucho éxito además, sobre todo en Francia. Y nada, y ese es mi trabajo. Y por supuesto que no le puede gustar a todo el mundo como cualquier cosa en la vida, digamos. No es ese el miedo. Mi miedo tenía que ver con volver a salir de lo que era mi trabajo puntual de psicóloga, digamos. De mis charlas, de mis viajes, de mis investigaciones y de alguna manera empezar de nuevo a parecer que no sé si no me acomoda, pero mi trabajo es otro. Sería más fácil hablar en tecnicismo. Pero mi objetivo es intentar llegar desde mi absoluta pequeñez y con toda humildad a la gente nomás. Y a la gente que no terminó enseñanza media, a la gente que nunca va a poder pagar una terapia. Y aplico ahí la frase de Borges que decía que un libro se salva por una línea, digamos. Y si a esa línea a alguien le hizo un clic, tiene todo el sentido del mundo que yo haya investigado cuatro años un tema. Las enfermedades corporales son una invitación emocional que la enfermedad hace para mejorar el crecimiento personal. Y por ahí autocuidarse mejor y por ahí cambiar hábitos de vida y por ahí tomar decisiones a nivel pareja, trabajo o lo que sea que haya que hacer. Y creo que a mí lo que me pasa cuando yo he contado la investigación, Paula, es que a la gente el tema le hace muchísimo sentido. Ahora, evidentemente, lo que vaya a hacer cada persona después de que le haga sentido es lo que es más jodido. Por supuesto. Porque ahí tiene que romper un muro de defensa que es muy complicado y que tiene que ver con decir, ok, me atrevo a preguntarme qué me está pasando.